¡Comenzamos! Este programa es patrocinado por Deca Silos Pues amigos de Rancho, hoy estamos aquí En la Huasteca Veracruzana, aquí al norte de Veracruz En el municipio de Chontla Pero en una población que es muy Muy característica del norte de Veracruz La Magosal Magosal es Pueblo, ciudad, es algo Villa, era la boca de entrada De la Huasteca Veracruzana cuando había Ferrocarril de los años 30 a los años 50. Por eso hizo mucha historia Y me encuentro precisamente con el ingeniero Héctor Betancourt y su Hijo y licenciado Héctor Betancourt Licenciado, gracias Héctor que me permite Regresar, después de Una temporada donde hicimos el primer programa Estamos aquí nuevamente. Qué bueno que Regresaron para ver los Resultados del programa que hicimos El año pasado contigo, que nos diste La oportunidad de Dar lo que estamos trabajando Y aquí están los resultados de aquel Trabajo que se hizo y vamos a ir Conforme vaya avanzando el programa Ir explicando técnicamente Y los resultados que pueden obtener Todos los ganaderos aquí en México Aplicando tecnología de transferencia de embrión Oye pues importante, a mí lo que me gustó Héctor es que tu hijo siguió tu pasión Y aquí en el rancho Laguna Lirios En Magosal Es la verdad algo que A veces ya no se ve tanto Porque muchas veces a los hijos se les gusta Otro tipo de negocios Pero tú has sabido imprimir en tu familia El que el rancho tiene que ser productivo Exactamente Quiero que el futuro Se continúe con las mismas líneas De producción Y sobre todo la selección que estamos Haciendo en trasplantes de embriones Tradicional y Fertilización in vitro Y aquí adelante Vamos a mostrarles los resultados De tres transferencias de embriones Que hicimos el año pasado Con las receptoras y las donadoras Y sus hijos Ese lote que vamos a ver posteriormente Pues como bien lo dicen los Betancourt Es hay que evolucionar Y aquí dos generaciones amigos En donde han sabido dar seguimiento A la pasión que tu papá tuvo A la familia Betancourt Y los Betancourt aquí en esta zona de Veracruz Pues son ganaderos que vinieron a imprimir Un sello de pasión por la ganadería Dejaron pues herederos como ellos Y muchos se perdieron Muchos ya no le siguieron la tradición Pero muchos Betancourt Si han logrado como en este caso Buscar que en la genética Tengan los resultados que atrás De nosotros estamos viendo Vacas donadoras De mucha calidad genética Que él ha sabido escoger De diferentes ganaderías Y aquí están Y de aquí con su gran vacada Que tiene Pues ha logrado hacer La transferencia de embriones Para tener En estas vacas comerciales Resultados Perfecto Exactamente lo que dijiste Polo Y aquí ahorita vamos a ver Una muestra De los resultados De los tres lavados De embriones Que hicimos el año pasado Yo recuerdo que Aquí estuvimos con el Doctor Divela Víctor Divela Un gran profesional En la transferencia de embriones Con un hombre récord Que ha estado por todo México Dejando Y en Centroamérica Dejando sus conocimientos En precisamente Hacer un mejoramiento genético A base de estas técnicas Y aquí tenemos el resultado Sí Todo lo que vamos a mostrar Fue trabajo del año 2021 Con el doctor Divela Se hizo transferencia de embrión La convencional Aquí están los resultados Y fueron muy buenos Al final del día Aquí una cosa es Se inició El proyecto con él Tú viniste Estuviste la presencia De cómo se trabajó Y aquí están los resultados Y no hay mejor resultado Que ver con hechos Las crías Y este año 2022 Viene otro proyecto Que más adelante Te lo vamos a comentar Aquí están las crías Las crías Que están de mayor tamaño Son las que hicimos Los trasplantes de embriones El 5 de enero Y nacieron Entre finales de octubre Y principios de noviembre Son las crías más grandes Y las crías más chicas Fue el resultado De implantes de embriones En el mes de abril Y nacieron A mediados de De diciembre Y hasta mediados de enero Esas son Alrededor de 22 crías Que tenemos aquí Que están viendo Perfecto Pues amigos A los hechos Vamos a ver Unos mensajes Y regresamos Un ganadero con visión Sabe que proporcionar Una alimentación balanceada A su ganado Le dará un mejor resultado Y en Decasilos Tendrá a su mejor aliado Produciendo tanto la cantidad Como calidad adecuadas Para poder complementar Desde el 30 Hasta el 60% De la alimentación diaria Evitando un sobrepastoreo Logrando una recuperación Más rápida de sus potreros Decasilos Tu experto en encilaje de maíz Bayer Science for a better life Negocios Dio 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 Gracias por ver el video Un ganadero con visión sabe el tiempo adecuado de rumia de su ganado. El tamaño óptimo de la partícula es muy importante para lograr una adecuada digestibilidad y absorción de los nutrientes. Por eso los asesores de Decasilos están capacitados para apoyarte en realizar el proceso de ensilado adecuado para lograrlo. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Pues amigos ya estamos con el lote de las sardas. Es increíble, una sola hembra y 17 crías en el transcurso de un año y dos meses en lo que llevamos desde 2022. ¿Cómo lograr eso? Héctor, me tienes impresionado. Fíjate que lo hicimos en base a los trasplantes de embrión. Esta vaca es de la ganadería del Redentor y ella parió un par de cuatitas cruzadas también con un toro, hijo de la ganadería del Redentor, llamado Coquero, hijo de Otagua, y parió ella un par de cuatas en agosto del 2020. Posteriormente, la empezamos a lavar en enero del 2021 y la cruzamos con un toro muy bueno de la ganadería de oro verde, llamado Indio. Las crías más grandes que se observan son hijos de Indio. Posteriormente, en abril, le hicimos otro lavado y le metí también un toro de la ganadería, también de oro verde, llamado Campeón Nacional, el Perfumado, y son las crías más chicas. En total tenemos aquí, de esta vaca, con esos dos toros, 17 crías, de las cuales estamos hablando de 8 o 9 machos y el resto de hembras. El resto de hembras es el mayor número de hembras, que es lo que nosotros queremos en nuestro rancho. Más hembras porque tienen más valor para reproducir mucho la calidad y la selección de estas hembras. Y ahí pueden observar ustedes elote con la tecnología, una vaca en 22 meses, la cantidad de crías que nos pueden dar y la calidad que se está observando. Muchas gracias. No, pues excelente. Y pues como dice tu papá, pues hay que ser visionario para lograr invertir en un propósito, en un sueño. Y cuando ves esto, pues entendemos el hecho que ustedes trabajen juntos, se vienen a trabajar. Ellos tienen otros trabajos, pero aquí vienen ustedes a disfrutar la compañía de tu papá y el estar viendo que sí la genética es lo que deja. Sí, es correcto. Por ejemplo, esta vaca, pues entró en el programa de fertilización convencional. Ella fue la que mostró mejores resultados. Ya ves que se trabajó en enero y en abril. Y pues fue lo que produjo ella. De todos los embriones que nos dio fértiles, aquí están los resultados. Fueron 15 crías que nacieron. Muy buenos resultados que hicimos con el doctor Divela en fertilización convencional. Y este año vamos a seguir también con el trabajo de fertilización convencional, pero también vamos a trabajar en in vitro. El in vitro ya iniciamos en diciembre. Tenemos ahorita ya 40 embriones congelados. Que esos fueron, tenemos 20 de Brahman rojo, 7 de Yir y 13 de Sardo Negro salieron. Ya están en el tanque ahorita. Y eso vamos a iniciar yo creo que en el mes de marzo. Hacer un lavado por fertilización in vitro lo vamos a trabajar. Ahora ya no vamos a congelar, vamos a meter en fresco y vamos a tener listas las receptoras. Unas 50 y lo que se produzca en fresco se va a meter y si faltan más descongelamos y metemos los que ya tenemos producidos en el tanque. Y esperamos iniciar en marzo, pero vamos a hacer 4 trabajos este año de transferencia. Este año tuvimos, vamos a hacer 35 crías por esta tecnología. Para este año vamos a trabajar, la meta es sacar unos 80 animales trabajando con fertilización convencional e in vitro las dos. Pues te felicito, te felicito Héctor, la verdad muy visionarios. Y de aquí estas crías pues tienen un valor económico mucho mayor que si usted tiene vacas comerciales y pues cruzas de toros que a lo mejor no saben de dónde vienen. Entonces por eso quise traerles nuevamente este programa, darle un seguimiento a la visita anterior que nos invitaron aquí del rancho Laguna Lirios. Vamos a hacer unos mensajes, ¿les parece? Y regresamos con otro lote. Y recuerden amigos, Decasilos, tu experto en exilaje de maíz. Para no perder lo ganado, un ganadero con visión sabe que su ensilaje debe lograr una buena fermentación después de sellado. Por eso, los asesores técnicos de Decasilos te guían desde la siembra hasta que tu Decasilos esté listo para ser servido en el comedero. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Decasilos, tu experto en exilaje de maíz. Bien, pues ya estamos ahora con el lote de Brahman Rojo, la pasión por el rojo aquí. Y pues ahora empezamos con Héctor Betancourt, el licenciado Héctor Betancourt es un apasionado como mi papá. Y te veo aprendido y estás objetivizando hacia dónde van ustedes con la genética. Sí, ahora tenemos en la parte de atrás de nosotros, también en la transferencia de embrión que se hizo convencional con Divela, también se trabajó esta hembra Brahman Rojo. Ahí vemos en la parte de atrás que hay una ternera más grande. Esa, un año antes, se inseminó con el toro B.L. Rojo de Cigner 78 del 5 de la ganadería Santelena. Una de las más prestigiadas, ¿no? Sí, ahí en el estado de Texas. Y dio esa hembrita, entonces ahí entró el programa de transferencia y logramos sacarle que nacieran esas tres hembras que también son hijas de B.L. Rojo de Cigner 78 del 5. Entonces ahí tenemos también un paquete de una donadora con sus tres crías y todas son hermanas de padre y madre. Y no logramos el volumen de la sardo negro, pero pudimos obtener este resultado muy homogéneo, en el cual las crías tienen 15 días de nacida. Son tres hembras y la hermana mayor de ella también que es hembra. Son hijas del mismo padre, misma madre y podemos ver el resultado que nos da un color rojo intenso este toro que utilizamos. Y hasta la panza es roja, es rojo completo. Porque veo mucho Brahman rojo que viene, sale rojo, trae la pasa blanca, pues están hibridando con blanco. Y por aquí seguimos la línea de usar Brahman rojo con puro rojo. No meterle blanco para no sacar un F1 porque luego salen medios colores vallos y eso. Nuestra idea es sacar buenos cuerpos y un color rojo intenso que es lo que a la gente le gusta. Me queda muy claro Héctor y pues ahí está. Mira cuando oyes hablar a tu hijo te hace sentir orgullo de que te sigue tu vocación. Sí, exactamente porque continúe la tradición porque ya tenemos algo de edad y va a continuar la producción de ganado genética avanzada. Y seguimos luchando aquí en el 22, tenemos la ambición de hacer mínimo unos 3, 4 lavados más, tanto combinado con el trasplante de envirón tradicional como la fertilización in vitro. Sí, me mencionaban, perdón que te interrumpa, me mencionaban que ya empezaron ahora en diciembre con otro gran amigo como es el doctor Alberto Riaño, a quien le mando un calor saludo con RG. Es una, es una técnica diferente y las dos son igual de productivas. Sí, exactamente, los dos estamos produciendo muy buena cantidad. En realidad tenemos actualmente embriones congelados ya de las tres razas. Tenemos 20 embriones de Brahman rojo, tenemos 7 u 8 de Yir y unos 13 de Sardo de Negro, de las mejores ganaderías. Que los tenemos congelados para el día de mañana, tenerlos como reserva. Si hacemos los trabajos, vamos a trabajar en fresco. Y si nos sobran receptoras, tenemos en nuestro termo los congelados para completar y así que no desperdiciamos tiempo en las receptoras. Ese es el trabajo que tenemos a futuro, hacer unos 3 o 4 lavados en 2022. Pues sí lo van a hablar porque sí te veo muy empeñoso en el tema. Y bueno, para cerrar con el Brahman rojo, recalcar que estas son hermanas, hijas de designers, de este gran toro de la granada de Santa Elena, que es de fama mundial, ¿no? Sí, es correcto, utilizamos este toro vele rojo de signo, 78 del 5. Nos ha gustado mucho porque da un rojo intenso y tenemos también machos nacidos de él y también los da con perjuicio corto y de buen tamaño y muy buen color. Excelente. En sus regiones seguramente hay cada vez más médicos que hacen este tipo de trabajos. Esta es la pasión por hacer productividad en sus ranchos, amigos. Regresamos a otro tema más. Un ganadero con visión sabe que la elección de la dieta es muy importante para un buen desarrollo. Su misión es mejorar la producción de carne o leche en cada animal todo el año. DecaCilos es un proyecto integral que ofrece un paquete tecnológico recomendado que te ayudará a obtener un alimento de alta calidad para la dieta que requiere tu ganado. DecaCilos, tu experto en encilaje de maíz. Ranchos de hoy no se detienen. Nuestro compromiso es seguirte llevando los temas más interesantes del agro y la ganadería hasta la comunidad de tu hogar No te pierdas nuestros programas y síguenos en redes sociales Unidos somos más fuertes Unidos somos más fuertes Los de Decasilos nos hicieron el favor de ir a vernos al rancho en el sur porque ya teníamos la inquietud de la siembra entonces allá fueron ofrecernos la semilla ya fue de que de esa manera nosotros compramos la semilla y nos la trajimos para acá así encontramos a Decasilos aquí metimos arado y subsuelo y rastre y de ahí ya la siembra Hay un dicho que para antes de ser ganadero hay que ser agricultor hay que tener siempre buenos pastos y no solo siempre buenos pastos siempre hay que darle un plus siempre tenemos asesoría de la gente de Decasilos cada vez que se va a hacer una indicación o va a hacerse una aplicación de algo nosotros antes foliábamos todo el día nos han venido a decir que nada más foliamos por determinadas horas del día respecto de boquillas, de velocidades de los tractores, cantidad de folio, de dosis de producto hay que ser una ganadería de segundo piso para poder tener un mejor resultado tanto en mejores crías, más litros de leche, más kilos de carne o más kilos al destete tiene que ser forzosamente con un plus y esto lo hace lo que has decidido y esto es el alimento Pues amigos, ahora vamos a ver el YIR aquí en Laguna Lirios Pues Héctor, platícanos ahora el YIR cómo lo manejas El YIR este, gracias a mi gran amigo el doctor Tomás García Mora que me hizo el favor de regalarme esta novillona el cual con el lavado le he sacado cinco crías aquí están presentes tres las más grandes traen una cruza de jaguar y zanzao de un toro jalar que lo tengo aquí en mi propiedad y la cría más chica también es de las líneas de Brasil en total estoy mostrando una vaca suiza que es del tipo de las receptoras que estoy usando y es la madre de uno de los becerros más grandes que están viendo ustedes por eso yo exhorto a los amigos ganaderos si tienen ese tipo de ganado pues que le metan embrión y ya ven la genética y el avance que se tiene con ese tipo de ganado comercial y le metemos embrión y producimos ganado de mucha calidad muchas gracias no pues excelente y pues concluyes que en verdad vale la pena claro hay que una metodología preparar todas las vacas receptoras y es todo un proceso si aquí no es nada difícil en esta vida y si quieres tener un buen ganado es meterle un poquito más de trabajo un poquito más de inversión pero los resultados aquí los tenemos en la parte de atrás que están viendo y pues yo quiero animar a los ganaderos que pues que inviertan un poco si tienen su ganado comercial y si compran un embrión van a tener un animal de mayor valor y lo van a poder comercializar en un mejor precio y van a avanzar mucho en su genética seguramente y no se dice tan grandes instalaciones ahí nada más a condicionar vamos a ver el lote ahora si los mayores que son los que verdaderamente venden aquí en Laguna Lirios bien amigos pues ya estamos con el lote de todos los vendibles todos los machos platícanos que es lo que tenemos atrás si aquí tenemos el resultado de unos pecerros que están entre una edad de 11 a 15 meses de edad de la raza Jir, Sardonegro y Brahman de rojo algunos son de monta otros son de inseminación artificial pues ahí tenemos aquí atrás y es lo que está disponible para venta si alguno está interesado con mucho gusto lo atendemos le mandamos video, foto y el animal que más le sirva para ir mejorando su ganadería en su rancho de acuerdo a su necesidad si quiere más leche pues está la raza Jir si quiere uno de doble propósito es el sardo de negro o si quiere algo cárnico pues sería un Brahman rojo allá de acuerdo a su explotación o pecuaria que tenga y su necesidad en el rancho y el mejoramiento que quiera hacer el ganadero entendido y además que están libres de tuberculosis y brucela también las pruebas tenemos ato libre de brucela y tuberculosis y además damos pruebas de fertilidad y todos son de registro de la asociación que ha dado el ganado SEBUR de la República Mexicana pues con eso se tienen verdaderamente gran demanda ustedes cada año así avientan lotes y se quedan sin nada y otra vez ahí viene este lotcito que va a tener gran demanda ustedes están amigos aquí en Laguna Lirio es una ganadería de la asociación mexicana de creadores de SEBUR los señores Betancur verdaderamente se han propuesto hacer genética del primer mundo espero que se comuniquen con nosotros para poder atenderlos como ustedes merecen les agradezco esta parte y vamos a ver los caballos que son una pasión aquí con ellos los caballos, las mulas y los burros así que espero que nos sigan en el siguiente capítulo el ganadero que usa de casilos es un ganadero con visión continuamos con más a menos un ganadero con visión logren padres en menor tiempo de casilos te ofrece un forraje con un contenido nutricional adecuado y a bajo costo el cual podrás consumir durante todo el año haciendo frente a la falta de alimento en temporadas de sequía logrando que tus novillonas lleguen en menor tiempo a la edad de primer servicio de casilos tu experto en encilaje de maíz bayern science for a better life pues amigos atrás de nosotros los goners de aquí de la ganadería Laguna Lirios aquí en Magosal pues esto es realmente sensacional tu visión en toda la cuestión caballar y mular aquí en el norte de Veracruz si yo siempre he sido un apasionado de la cría de caballos y pues siempre he procurado ahí humildemente poco a poco meter la mejor calidad que he podido porque llevo yo en la práctica que lo mismo come un corriente que un fino entonces estamos tratando de tener muy buena caballada tengo aquí la cruza del famoso cuarto de milla pinto especial para los charros y ahora como este pinto lo están viendo ustedes tiene muchas características de las líneas principales del goner el goner es un caballo cuarto de milla pinto y el cual tengo un par de sementales goner atrás de nosotros y eso lo estoy cruzando con el pinto que yo tengo y me están saliendo de muy buenas características mucha demanda y voy muy bien en las cruzas y aparte también pueden ver que tengo un criadero pequeño de burros Kentucky el cual tiene mucha demanda y los que he sacado todos los he vendido nomás ahorita están a punto de parir las burras a partir de un par de meses comienzan a parir y a los 10 días de parir les echo el burro y las vuelvo a cargar y también tengo la cruza del burro Kentucky con yeguas pintas cuarto de milla y me salen mulas pintas y machos pintos aquí anda un macho pinto que este se va a quedar aquí para el servicio del rancho y yo tengo en la práctica la comparación que en las épocas malas de mucha agua un caballo generalmente a los 15 20 días ya no le sirve al vaquero en cambio la bestia mular se puede ensillar los 365 días al año y sigue dando servicio cerramos lo importante yo siempre lo sigo insistiendo que todo rancho ganadero o ganaderos debemos diversificar nuestra producción si tenemos la capacidad de tener bovinos si tener equinos tener burros tener chivos boer como en el caso de nuestro rancho tener puercos tener gallos de pelea así tienes entradas por diferentes canales así compañeros ganaderos hay que diversificarnos en nuestra producción al máximo que podamos es lo que yo les sugiero muchas gracias pues si y lo dices muy bien pues es lo que me gusta y disfruto venir aquí a Magosal cuando me invitan además pues una carne que nos hicieron aquí la cocinera y unos huevitos con chorizo la verdad estupendo muy agradecido y ahorita vamos al chivo que nos tienen preparados para cerrar este día aquí en Magosal te agradezco mucho que nos hayas invitado Héctor como siempre esa pasión que tienes por la ganaderia la transmites y yo me quiero hacer ganadero como tú ya sabes Polo que estoy en la mayor disposición de atender al amigo Polo porque yo sé que eres un apasionado de los ranchos por eso se llama tu programa Rancho de hoy que tiene una gran visión tanto no nacional sino también internacional y te agradezco tu estancia y tu amistad Polo muchas gracias muchas gracias a ti mi hermano y pues a ti mi estimado licenciado Héctor un placer haber estado aquí hoy no vino tus hermanos hoy fundiendo no estuvieron tus hermanos pero mandarnos un saludo también a tus hermanos que son parte de esta familia Betancur que andas en una familia muy bonita enhorabuena y gracias por haber recibido y a tu esposa e hijos que también aquí estuvieron en el programa muchas gracias por la visita y aquí es tu casa las veces que quieras acompañarnos y ahorita pues una barbacoa no de chivo amigos nos vemos la próxima esta pasión que tiene la gente sobre todo aquí en el norte de Veracruz por hacer este tipo de ganadería nos vemos como siempre con esta pasión por México este programa fue patrocinado por Deca Silos Super Ganadería